¡Citra, no, la victoria! ¡Citra, no, la victoria! ¡Citra, no, la victoria! ¡Citra, no, la victoria! Gracias por este pase, nos encontramos en estos momentos, bueno, en el frontis de lo que es el ingreso a la Municipalidad Provincial de Mainas. Aquí, los agremiados a Citra, no, Mainas, vienen ha sido un plantón, esto motivado porque no se ha llegado todavía a acuerdos con la alcaldesa de Mainas y, bueno, los funcionarios. Vamos a entrevistar al señor Eduardo Vázquez, el secretario general de Citra, no, señor Eduardo, díganos, ¿cuál es el motivo por el cual no se ha llegado todavía a un acuerdo con la alcaldesa? Es la terquedad de la alta dirección, que trata de confundir, dando argumentos tontos de que esto es cuestión política, cuando ellos están haciendo una gestión que va en desmedro de los trabajadores y la población. En la última reunión que hemos tenido, discutimos el tema justamente de la suspensión de nuestro pacto colectivo y que ya debería integrarse. Eso ya se está dando en el caso de los obreros con opinión de Zunafil. Y ahí es claramente tácita la situación, la ley de presupuesto y servir cuando opinaron que está prohibido incrementar y dar aumentos en cualquier, no excluían a nadie. Ahorita Zunafil ha dicho, todo pacto se cumple, pacto firmado se cumple y están pagando de los obreros, pero en el tema de los empleados no quieren hacerlo. Cuando ya, al ser tácito de que si pagas a uno, pagas a otro, ellos no lo hacen. Y esa es la responsabilidad que ellos tienen, porque aparte han suspendido sin ningún mandato judicial. Y ahora argumentan que nosotros somos los que hacemos política. Nosotros somos, claro, nosotros no vamos a dejar violar nuestros derechos. Ni tampoco vamos a aceptar que la alcaldesa sea acá la reina de la ciudad que diga, tú haces esto, si no, no te hago caso. Eso, ella ha venido acá elegida por el pueblo para administrar los recursos municipales de manera eficaz al servicio del pueblo. Y no para hacer sus negocios y para hacer lo que le da la gana. Entonces, eso le molesta y esas son las pugnas que hay entre las autoridades, gobernantes regionales y alcaldes y sus peleas son por esa. Y quien hace política son los que están aspirando a ser gobernadores regionales o alcaldes provinciales o alcaldes distritales. Ellos están en permanente política. Y nosotros sí hacemos política, pero política sindical en defensa de los trabajadores. Y siempre esa es la patraña que inventan las autoridades cuando quieren dividir. Y eso es inaceptable. ¿Quiénes hacen los negocios? Los mercenarios de la política y sabemos quiénes son. Así que no inventen. No entendemos la política de otra forma. Y eso es lo que les duele. La alcaldesa estaría intentando imponer dentro de la municipalidad. Claro, la alcaldesa. Y no sé si hay alguien más a la sombra, de repente su esposo. No, entonces, pero definitivamente acá se maneja así. Estos son negocios, política es business. Y no me vengan con tonterías a querer argumentar y a desviar. Eso es lo que hacen. Y ellos se pagan, se tienen puntual los funcionarios, se liquidan, se pasan acá, se pagan acá. Y mantienen pendiente el luto sepelio, mantienen pendiente un montón de deudas con los trabajadores. Y mantienen pendiente mejoras de las pistas que originan accidentes. Todo eso es lo que se viene dando. Entonces no venga acá a desviar a querer dividir a los trabajadores y que cumpla con los pactos colectivos que se respetan. Las problemáticas actuales serían por culpa de la misma alcaldesa. Claro, la alcaldesa y sus funcionarios. Sus funcionarios también le asesoran mal. No sé si ella ya, ella se da cuenta. Yo sé que ella percibe que le hacen pisar palitos. Señores, nos dice a nosotros. Vayan al Poder Judicial, que en 10 días les soluciono documento escrito. Después le dicen, no, en la reunión, disculpen, no, vayan al Poder Judicial, vayan a la Dirección de Trabajo. Que al toque les dice sí y les pago. Y ahora, ¿qué no es un funcionario? No, van a la Dirección de Trabajo, ahí conciliamos y de ahí vamos otra vez al Poder Judicial. Tontean y tontean cuando ya la cosa está clara y el Tribunal Constitucional falló, que es inconstitucional a las provisiones. Ya Zunafir les ha dicho, paga, los pactos colectivos se pagan y tendría que generalizar a todos. Y no lo hacen porque son picones, porque creen que esto es chingana. Y no nos van a dividir a los trabajadores. O sea, ese es el gran problema acá. Crean discordia, crean, tratan de hacer favores, nos amenazan. ...del permiso particular para hacer nuestra protesta. Yo como dirigente sindical no me permite o no me aceptan que firme por asuntos sindicales. O sea, una prepotencia total. Y acá vienen a pintarse con posiciones de santas de acá y no los vamos a aceptar. La población ya está notificada y sabe cuál es la postura en lo que está haciendo también en la sociedad y en el pueblo. Entonces, nosotros vamos a seguir firmes. Ella tiene que entender, tiene que sentarse y tiene que darse cuenta que no es su chingana. Ella no ha comprado, por más que haya invertido con su esposo un montón de plata, ella no ha comprado esta municipalidad. Esta municipalidad es de la ciudadanía. Entonces, ella tiene que entender que no puede imponer. Tiene que dialogar y en base a propuestas, a planes, existen acá plan de desarrollo concertado, plan estratégico institucional. Y en base a concertación con la población tiene que encaminar esta municipalidad. Y coordinarnos también con los trabajadores que tenemos acá un montón de experiencia en el trabajo. Y no querer utilizar y dividir. Así es. Hasta el momento no hay solución, tanto con la alcaldesa y parte de ese tremendo. Y bueno, al parecer este problema va a continuar. Adelante, estudios. Adelante, estudios.